Amigos de Yufruyo, feliz año 2014. Como siempre le deseamos a todos lo mejor. Y cuando digo lo mejor es que todas nuestras metas y nuestras expectativas se puedan cumplir. Por cierto, la agenda política del 2014 va a estar bastante cargadita. ¿Y por qué? Porque en este año tendrán que aprobarse las famosas leyes secundarias de las reformas estructurales. Tendrá que presentarse qué va a ser el camino de la reforma en telecomunicaciones. También sabremos qué pasará con la reforma político-electoral. Sabremos la transformación que se dará entre el IFE con el INE. Y también, sí, así es, sabremos qué pasará con las famosas leyes secundarias de la reforma energética que tanta expectación han causado una vez que se generó tanta polémica por ser una ley intocable, el petróleo. También en 2014 sabremos si los chuchos seguirán con el control del PRD y si Gustavo Madero logra reelegirse. Sabemos que el PRI dará toda su apuesta para que de alguna manera siga siendo la principal fuerza política. Pero tendrá que definir muy bien sus reglas, pues en 2015 habrá de definirse quién tendrá el control de la Cámara de Diputados. También en este año 2014 tendremos la, ya sea, reelección o elección de un nuevo ombudsman nacional. Pues una vez que en noviembre de este año, Raúl Plasencia terminará su encargo. Puede reelegirse o también puede ser sustituido. Hay que recordar que en ese sentido el Senado tiene la responsabilidad. También se habrá, se irán dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero. Veremos quiénes sustituyen a estos dos personajes de la Suprema Corte. También 2014 será un año en el cual tendremos que saber cuáles van a ser las reglas que van a jugar cada uno de los grupos políticos elvinas precisamente al 2015. Sabremos también si Andrés Manuel López Obrador y Moena obtienen su registro como partido político y de alguna manera competir precisamente para ese proceso de 2015. También estaremos a la expectativa si ahora sí se genera una ley secundaria en relación al tema de la reforma religiosa o de la ley de libertad religiosa. También tendremos para 2014, como siempre, hay que estar muy atentos a lo que pase en otros temas como el de la inseguridad, el tema económico y también, por qué no decirlo, muchos de los temas coyunturales. 2014 viene cargado. Sin lugar a dudas será la antesala para saber si el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá el éxito que se espera o simple y sencillamente será un año más. Veremos si la recaudación fiscal aumentará con la reforma hacendaria o simple y sencillamente si los mexicanos podremos seguir viviendo mejor. Por eso, amigos de Yo Influyo, les dejo esta reflexión, que 2014 sea el año de nuestros éxitos y sea también el año en el que aportemos el mejor de nuestros granitos de arena para hacer mejor este país. Para Yo Influyo.com, Guillermo Torres Quiroz.